así es mis amigos que tengan un bonito día el jilguero ranchero piecho les saluda en esta ocasión vamos a tratar por ahí encontramos unas sillas que estaban así como deterioradas al abandono así que vamos a tratar de ver si las podemos restaurar y vamos a ver si procedemos a ver qué otro estilo le damos a esta silla vamos a cambiarle un par de cosas y después veremos los resultados pasenla bonita no olvide suscribirse a mi canal como el jilguero ranchero piecho esta es una silla aparentemente ya inutilizable deteriorada es una silla que ya no se usa vamos a tratar de restaurarla vamos a ver cómo nos queda vamos a comenzar por retirar los ternos que están aquí sosteniendo esta parte de lo que es el asiento por su parte el asiento está deteriorado y ahora retiramos esto que ya no ya no sirve y ahora retiramos esto que ya no sirve se estaban desperdiciando estas sillas y las vamos a restaurar esto lo aprendí en ratos libres hay datos que uno no tiene mucho que hacer y es bueno distraerse en otras cosas no solamente la música así como esto aquí también no con otra otra media pista si procedemos a retirar lo sucio si porque esto está demasiado mugroso tío ah no pues es después la lija así es que estas cosas se pueden hacer en casa despacio esto las hace cualquiera siempre y cuando se le ponga un poquito de esmero y tiempo esto sirve en su momento cuando llegan la visita y no hayan que sentarse y de repente hay seis sillas por ahí desperdiciadas denle like comprima la campanita y suscríbase ahora fijamos vamos a ver ahora vamos a tomar la medida para cortar un pedazo de madera adecuado a lo que es la parte del asiento y para eso tenemos un pedazo de pleno vamos a marcar aquí para cortar específicamente lo que necesitamos en este caso necesitamos 30 talle 9 eso es lo que marca y es lo que mide este es lo que mide este aro de metal y ahora que ya tenemos la medida con una sierra caladora o con una sierra de mano una sierra circular se puede realizar este corte en este caso lo voy a hacer con una caladora porque vamos a hacer cortes con curvas ya tenemos el cuadro que vamos a poner en la parte de abajo juntamente con su corte curvado y ahora con una lija vamos a tratar de pulir las partes de los cortes lo que deja la sierra las partes dañadas que deja la sierra así que vamos a intentarlo y listo tenemos ya las partes de las orillas ya pulidas así que estamos listo ya para enfermar ya tenemos la parte del asiento ahora vamos a cortar la parte del desquanto y tomamos la medida vamos a dejar de 5 pulgadas vamos a ver ahí está de aquí vamos a sacar y como ustedes pueden ver ya tenemos aquí una silla pero aún faltan algunos retoques ya verán ustedes en un momento como queda esto ahora tenemos ahí un poco de pintura echamos un poco de solvente para adelgazar un poco ya tenemos lista ahí la silla para poder darle un retoque y que esto se vea como nuevo bueno ahora sí ya tenemos lista la pintura y vamos a aplicarla ahora nos disponemos a enfermar esta pieza tenemos ya así así ya lista pero aún faltan un par de detalles los que a continuación tenemos que hacer lo bonito de esto es que pasa el tiempo y no se da cuenta aún ahora nos disponemos ya a echarle un tipo de tinte color caoba vamos a ver si funciona ya aquí vamos a ver bueno si una silla que al parecer ya estaba perdido y va a servir porque este material va protegido con ese tinte y barniz a la misma vez las dos cosas no va a haber polilla que le llegue y agarra un color bonito ahora ya se puede utilizar como pueden ver ahí está un jueguito de sillas que aparentemente pues ya estaban fuera de servicio se puede decir y ahora van a ser útiles para la hora de la visita o cuando pues es hora de comer así es mis amigos ahí están ya nomás para pasar el tiempo ahí lo invertimos para no estar aburridos y algo se hace bueno pues pásenla bonito